Qué bueno que todos estamos aquí, para que procedamos, desde luego hay que decirlo con toda sinceridad y con el corazón en cualquiera de las manos, que nos hubiera gustado que en este día en especial no estuviera enfermita Doña Marisa. Pero ahí sí, ¿cómo le hacemos? Porque estaría muy bien que ella nos estuviera acompañando y cómo no, si es parte de los 1.400 programas que se están cumpliendo este día en nuestra etapa de Foro TV. Aquí tenemos ya la placa, por favor, doctor, si están amables, Fernando, Verónica, ven, ven, ven para la placa, Luis, ven, Luis, ven, Luis. ¡Mohamed! ¡Ven! Tiene representación. Ah, es que tiene, tiene. Sí, es que está deteniendo la... Ven. ¿Cómo que la tiene? Por favor. Por favor, por favor. Este, ¿quién más, este... ¿Eh? Pepe, ven. Eso es, ahí está. ¡Misodores! Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, vamos a, vamos a revelar nuestra placa, hoy 29 de febrero de 2016, la placa de los 1.400 programas del Mañanero. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien más! No, vamos a ver, ya. ¡Se celebran 1.400 programas! El Mañanero, Marisa Rivera, Leopoldo de la Rosa, Broso, Foro TV, en este, en este, en estos, ¿qué, son 6 años? 6 años 6 años y 1400 programas en Foro TV muchas gracias Luis a ustedes gracias muchas gracias muchas gracias Pepe muchas gracias muchas gracias doctor gracias Fernando gracias carnalitos muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a cada uno de ustedes son 1400 programas a ver si llegamos a los 1500 a ver esperemos a ver porque usted ya sabe que de pronto sale un toro solo por hoy exactamente solo por hoy bien gracias a todos por los 1400 programas gracias olé